¡Hey buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy venimos con una noticia vaya que es peluznante para algunos, para otros, vaya que es una de las mejores historias que nos podría llegar aquí Y es que se ha cancelado la salida del Call of Duty en la antigua Roma ¿Qué pasa con esto? Bueno, muchos sabrán, digo, es algo ya un poco conocido Call of Duty Infinity Warfare tiene el trailer con más dislikes en todo el mundo Y creo que llega a ser uno de los top ratings de más dislikes en Youtube con casi 3.200.000 dislikes Esto a la empresa de Call of Duty pues no le pareció y decidieron hacer otro Call of Duty Esto lo manejaron un poco bajo la mesa para que nadie se diera cuenta de que ya lo habían regado y querían regarlo un poco discretamente en otro Call of Duty ¿Qué pasó? Que los fans, la gente, los jugadores del Call of Duty se quejaban diciendo que no querían lo futurista No querían estar brincando por la pared y que te aparezca un perro robótico en toda la cara Lo que decidieron fue hacer un Call of Duty de la antigua Roma Y bueno, esto lo publicó Yen en su página oficial con el título Sale a la luz, la cancelación del Call of Duty en la antigua Roma Es que en verdad no paran de caerla Si, queremos un Call of Duty viejo Por eso se metieron a remasterizar el Call of Duty 4 o Call of Duty 4 de Warparos Y vaya que la gente creo que es lo que más se está esperando Nadie quiere estar brincando por la pared Entonces no sé, ¿qué pensarías tú con un Call of Duty de la antigua Roma? Obviamente en la antigua Roma peleaban con palos o no sé No le veo muy bien como meterían el Call of Duty Este Call of Duty tenía el nombre de Call of Duty Roman Wars En el que Activision en 2008 lo quiso experimentar Y básicamente llevar como a tiempos antiguos Este Call of Duty Roman Wars se centraría en la décima legión de Julio César Esto nos llevaría después a lo mejor con una Primera Guerra Mundial Con una Guerra Fría, con una Segunda Guerra Mundial Vaya que querían hacerlo un poco antiguo ¿Qué pasa? Como les digo, como metes un Call of Duty Un juego de shooter, un juego de primera persona Disparar en Roma Esto lo querían hacer básicamente como se tiene planeado Como en Black Ops 3 que sacaron como esta implementación De poder elegir tu personaje E irlo avanzando adecuadamente a pues como lo ocupes Los roles iban a ser arqueros, oficiales, caballero Esto pues quedó a medias Vaya que solo se creó un nivel basado en la batalla de Alesia En los que los jugadores podían optar por un combate directo de espada y escudo en primera persona O por un enfoque más clásico de shooter disparando flechas desde una torre Las catapultas también eran una opción más de ataque Mientras que los elefantes actuaban como equivalente al ataque O sea, me estás contando ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Quieres hacer un Call of Duty en el que nada más disparas flechas? ¿Pero tú estás tonto? Pero con esto Se sabe Que se ha cancelado por primera vez Una de los Call of Duty Que a lo mejor no hizo tanto ruido en toda la comunidad Pero Que todos esperamos Que a lo mejor Recapaciten vaya A unos meses La verdad no creo que a algunos meses vayan a cancelar Un Call of Duty como Infinity Warfare Nadie lo ha jugado Nadie lo va a jugar ¿Quién sabe? Tenemos que ver cuando salga Que parece Porque La verdad es que están brincando de las paredes A mi eso no da Así que bueno Espero que te haya gustado este Review Estas historias que me encontré Me pareció Vaya que agradable Comentárselas Así que bueno Espero que te haya gustado Like, Share, Subscribe Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos otra Adiós